Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! El profe Hilo del Deportivo Toluca, vamos a comenzar. Profesor, buenas noches Fernanda Martínez de W Deportes. Entonces, profe, pues, logran estar en la segunda posición de la tabla general momentáneamente. Se viene una semana bastante pesada, pues son tres juegos en menos de ocho días. ¿Cómo sortear esta parte y poder seguir en ese nivel? Y sobre todo mantener ese segundo puesto de la general. Buenas noches, pues mantener el segundo puesto es ganando y ganando, obviamente. Es una semana, como has dicho, bien pesada, pero no tenemos grupo, plantilla y jugadores para esa semana que viene. Gestionar bien el grupo, gestionar bien el cansancio, mental y físico, jugadores que han estado en la selección. Se notó más cerca con Calambres, Vega, entonces, mismo Violante, con un viaje muy lejano de Europa. Pero trabajar igual, con la misma actitud, la misma intensidad, volver al Nemesio, volver a nuestra casa para, con los nuestros, porque nos cuesta en realidad jugar fuera, aunque hoy el estado estaba lleno de, lleno, pero como, lleno no, pero con mucha gente de Toluca, pero con mucha gente de Toluca, de los nuestros, y eso hay que valorarlo siempre. Agradecerles mucho el apoyo que nos dan también fuera y que nos hacen sentir como jugando en casa. Un partido muy difícil, un equipo que no perdía cuatro partidos, que aquí ganó a Tigres, es un equipo muy competitivo, que hace un partido muy duro, muy luchado, con un juego un poco más directo, donde los duelos y la parte física gana mucha dimensión, y eso me obligó también a hacer un otro cambio táctico durante y al final poner un 3-3 central. Pero no fue el mejor partido de nuestra parte. También es verdad que, a ver, volvemos a lo mismo, podíamos haber matado, muerto el partido dos, tres veces, haciendo el 2-0, y perdemos goles que a veces son impensables. Y en eso tenemos que mejorar muchísimo, porque ya nos dañó en uno u otro partido, en que nuestra eficacia no funciona, delante del gol, y después terminas por no ganar los partidos. Hoy hemos luchado, el equipo ha luchado, ha trabajado, ha tenido claridad en algunos momentos con balón, hemos hecho lo que estamos acostumbrados a hacer, en un primer momento con un equipo adversario bajo, con un bloque más bajo, pero eso obviamente son cosas que nosotros tenemos que resolver, no hay otra, porque no es una crítica a mi colega, nada de eso, pero es verdad que el bloque bajo y cerrado nos dificulta muchísimo el trabajo y la labor ofensiva, pero hemos tenido la paciencia muchas veces de circular el balón, otra no la hemos tenido y hemos generado contraataques al adversario, pero creo que al final la victoria es justa, y me quedo con eso, que podríamos cerrar el partido más temprano, no sufrir tanto, pero bueno. Tres puntos, sumamos y ahora volver a casa. Si te preocupas, saludamos a Jesús García, de Vigo Sport, adelante Jesús. Gracias Marco, ¿qué tal por acá profesor? Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, gracias profesor, por usted saludarlo, y también preguntarle precisamente, lo importante era la victoria, también el hecho de haber ganado, pero también destacar, profe, y también si nos pudiera comentar, el análisis que se hace de no recibir gol, el buen trabajo que ha hecho también Nuri con Tiago Volpi, el tema también de que no recibieron gol, ¿cómo se toma eso en el análisis? También preguntarle, profe, hoy Paulinho se sigue manteniendo como líder del golego, ocho notaciones en el campeonato, se menciona que es el fichaje bomba de este torneo, ¿cómo eso también más allá del individual puede apoyar en lo colectivo, lo que genera Paulinho dentro del vestidor y ya acoplado aquí, y se ha visto en el club mexicano jornada a jornada por esto? A ver Jesús, para mí los fichajes bomba funcionan cuando el equipo funciona tan bien, después si el equipo, si el colectivo es fuerte, termina por aparecer uno u otro jugador, hoy hablaste bien de los dos puntos, de las dos extremidades de la cancha, como hemos defendido en muchos momentos muy bien, y como Paulinho después define en esa jugada, tuvo otras para hacerlas y no las ha hecho, pero es como te digo, él y otros tenemos que ser un poquito más asesinos, en el buen sentido deportivo, dentro del área y cerrar los partidos. Paulinho llegó, como llegó Franky, como que no está teniendo tantos minutos ahora, pero trabaja más serio, como llegó Bruno, como llegaron otros para nos ayudar, como llegó Anderson, el niño, están llegando para ayudarnos, pero si no funcionas como equipo, si no funcionas como colectivo, no va, porque el balón no es Paulinho que recibe el balón en su área y la lleva a la otra área, el balón llega a Paulinho por un trabajo colectivo que nosotros intentamos que sea lo mejor posible, para generar muchas oportunidades, y hoy no jugando muy bien, hemos generado oportunidades suficientes para ganar el partido por más goles. Por lo tanto, esto es continuar trabajando, continuar que no están tan acoplados, si han llegado después, como en el caso de Anderson, del niño, por ejemplo, entrar en nuestra dinámica de juego, aún se nota que están un poquito fuera de ella, y ir trabajando y creciendo para llegar a los play-offs con más fuertes a nivel ofensivo y defensivo. El arco en cero es importante para nosotros, porque la forma como juega Toluca es muy raro que no marque un gol, por lo menos por partido. Entonces, si mantienes el arco en cero, es casi seguro que llevas los tres puntos. Entonces, esto es importante para nosotros, es importante para la credibilidad defensiva que tenemos, nos dicen, ah, Toluca defiende muy mal, Toluca es la tercera mejor defensa del campeonato en tantos equipos. ¿Qué quieren las personas? Que los adversarios no lleguen, no tengan oportunidades, eso no existe, pueden tener menos. Entonces, siempre todo se puede mejorar, a nivel defensivo y ofensivo, cuando ganas, cuando pierdes, cuando goleas, siempre hay cosas buenas, siempre hay cosas malas, pues nos quedamos con el arco en cero, es importante. Y vuelvo a decir, con el pecadillo de no hacer más goles en función de lo que generamos. Siguiente pregunta, saludamos a Javier Rojas, del 2DN, adelante Javier. Hola, profesor, buenas noches. Gracias, profesor. Después de esta fecha, comenzamos la recta final del torneo, después del partido que era el 5, para llegar hasta la última jornada. ¿Qué le gustaría mejorar, qué le gustaría tener de su Toluca de aquí, a la parte más importante del centámen? ¿Qué es lo que le gustaría trabajar en lo colectivo más individual con los jugadores? Gracias. No, no es Navidad para pedir a Santa Claus, pero si puedo pedir dos cosas, pido claramente. Una es la que siempre digo, más eficaz en función de lo que el equipo genera. Es que el equipo genera mucho. Me gusta mucho escuchar muchas personas decir que Toluca juega bien y pasa mucho por ahí, por lo que el equipo genera y crea en cuestiones ofensivas. Pero ni siempre los números de lo que genera son cercanos a lo que debes tener en eficacia y terminar las jugadas. Aún hoy hay otro momento de superioridad, 5 contra 3. La decisión nunca es la mejor para que puedas convertir una oportunidad más clara de gol. Entonces, si yo puedo pedir dos cosas. Una, exactamente la eficacia, mejorar muchísimo, enmarcar goles en función de lo que generamos. Dos, que los jugadores que han llegado más tarde, que se acoplen rápido y que entren rápidamente en nuestra idea de juego, en nuestra forma de cómo queremos atacar y defender, porque son muy importantes para nosotros. Y bueno, hoy voy a pedir una tercera, ya que sí puede ser, que nuestro grupo siga como está. Y si puede mejorar su fortaleza como grupo. Hoy hay gente que no juega en el vestuario, pero está con una cara de que yo no jugué, pero un equipo ganó. Y eso para un entrenador es una victoria extraordinaria dentro del grupo. No hay malas caras, yo sé que por dentro los jugadores quieren jugar, obvio. Pero el equipo gana, el equipo lucha, festejan los goles, están ahí en cuanto calientan, empujando sus colegas para dentro de la cancha y terminó el partido. Me gustó muchísimo ver la unión, al final todos saludando a la afición, la unión que se está generando. Y eso para mí yo quiero mantener o mejorar, porque es una fortaleza muy grande que nos puede ayudar en momentos de ese día. Última pregunta, saludamos a Mauricio Domínguez de Caliente TV. Adelante Mauricio. ¿Qué tal, Renato? ¿Aquí? Fabricio, estamos ahí a mi lado. Sí, ahí estaba. Seguro, viendo el marcaje personal. Gusto, saludarte, Renato, Mauricio Domínguez de Caliente TV. Preguntando acerca de la regla de menores, este ya sumaron, si no me fallan las cuentas, cerca de 70 minutos. Todavía le restan un poco más de 400 minutos. En esta recta final del torneo veremos a más jóvenes precisamente en función de cumplir esta regla. Y si me lo permito, es una segunda. El caso de niño, digo, ya recibimos el comunicado de su lesión, pero más o menos cuánto tiempo es el estimado que tienen para poder recuperarlo. Bueno, la regla de los minutos, lo que yo puedo garantizar es que la vamos a cumplir. Eso es una regla y las reglas son para cumplirse. Cumplirse. Entonces, como han dicho muchas veces que yo estoy contando la regla y no estoy, me gustaría que otras cosas también se trabajasen para mejorar la regla, no eliminarla. Mejorarla. Para que exactamente los ganadores lleguen mejor preparados. Pero obviamente es una regla y es una regla superior y nosotros la vamos a cumplir. Es una gestión de mi responsabilidad porque es muy difícil esto de ser de arriba, luchar para ganar siempre, quieres estar arriba y tienes que también gestionar, a ver, jugadores con trayectoria, con peso fuerte, que saben que no van a jugar algunos de ellos por el tema de la regla. Entonces, es una gestión muy difícil entre el ganar y poner los jóvenes que tienen que crecer rápido, más rápido. Y por lo tanto, eso es seguro. Vamos a cumplir la regla y quedan los cinco partidos para que yo gestione eso. Y las personas tienen que entender. Estoy muy preocupado en sumar, estoy muy preocupado en cerrar esta calificación dentro de los seis e intentando partido tras partido gestionar las dos cosas. Ganar, no es que con los chicos no se pueda ganar, claro que puedes, pero si pones un Clever, por ejemplo, con la edad que tiene, es más difícil que ganes si pones un jugador de una trayectoria como Iván López, por ejemplo. Entonces, yo tengo también que manejar los que, miramos para los jóvenes, ustedes de fuera, pero aquí de dentro tenemos que mirar para los que tienen trayectoria y no juegan. Yo digo siempre lo mismo, Iván López, Angulo, que jugó. Otros son posibles jugadores de selección mexicana hoy. Javier Aguirre puede mirar para un Iván López, por ejemplo, para un Juan Pino, era la primera vez, para un Angulo, y tú tienes que gestionar eso. Y no es fácil, por eso ellos también piensan así. Entonces, nuevo seleccionador, nuevas oportunidades, hay que gestionarlo. Entonces, vamos a cumplir la regla y punto. Y el niño, pues, no sé, no sé, es un tema médico, sé que va a tardar unas semanas. Era un jugador que estaba jugando y estaba percibiendo nuestras ideas en una mezcla entre entrenamiento y juego. Cuando jugaba le costaba algunas cosas relacionadas con las ubicaciones y con las dinámicas. Ha hecho un gol, pero no ha hecho partidos extraordinarios, porque exactamente por eso. Llegó y casi empezó a jugar y le vamos pasando la idea en los entrenamientos y en los partidos, lo que no es fácil para él, pero necesitábamos de eso. Pero bueno, con su calidad y su técnica, con su calidad y su experiencia, perdón, era algo que planificábamos hacerlo partido tras partido. Pasó esto, como siempre digo, solucionador es lo que es un entrenador. Hay problemas, se encuentra soluciones, vamos a encontrar soluciones, y gracias a Dios tenemos una práctica que nos puede dar soluciones. El tema aquí es la evolución del niño en relación a lo que es nuestro juego que va a parar un poquito. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias. Marcel Ruiz estuvo cerca de jugar en Europa. Un grande de Francia lo pretendía. El mexicano Marcel Ruiz ha mostrado calidad, por lo que desde Francia lo siguen muy de cerca y pronto podría dar el salto a Europa. El sueño no se concretó. Marcel Ruiz pudo ser otro mexicano en emigrar al viejo continente, pero su deseo por ahora quedó frustrado. Hace aproximadamente un mes se dio a conocer que el Toulouse de Francia era uno de los clubes europeos que seguían directamente al mediocampista. Sin embargo, no llegó a concretarse nada con los diarnos rojos. El propio jugador de 23 años aceptó que el interés fue real, pero que lamentablemente para su causa no llegó a buen puerto. Sí, hubo una oferta formal. Estuvo muy cerca de concretarse. Al final no se pudo, pero yo estoy muy contento acá. Como siempre lo he dicho, si se me llega a presentar otra oportunidad, me gustaría que se diera. Aceptó en conferencia de prensa desde las instalaciones de su club. Ruiz está concentrado completamente en Toluca y aceptó que le gustaría alzar el título con los escarlatas antes de ir a Europa. Ahora estoy muy contento acá, creo que iniciamos bien el torneo. Y pues me gustaría quedar campeón acá y después poder dar el salto, añadió. El futbolista nacional es uno de los referentes en el esquema del técnico Renato Paiva. E incluso en el último duelo de la tercera jornada ante Mazatlán fue el capitán del equipo. Me siento bien, creo que estos últimos juegos he elevado mi nivel. Tiene mucho que ver con el rol que se le da a uno en el equipo. El torneo pasado era diferente, me limitaba a llegar al área. Ahora estamos teniendo otras funciones y eso me da más aproximaciones a gol, dijo. ¿Cuál será el siguiente partido del Toluca en la Liga MX? El sábado en el Estadio Ciudad de los Deportes se pondrá en juego el liderato de la apertura 2024 en el cotejo entre la máquina y Toluca. Marcel Ruiz destacó el buen trabajo que han hecho los cementeros, pero confía en la capacidad de su equipo para lograr el triunfo de visita. Será un gran duelo, Cruz Azul viene jugando bastante bien. Nosotros hemos tenido una progresión, nos vemos cada vez mejor y eso es importante. Nos jugamos el liderato, aseveró. No es que sea una rivalidad especial, simplemente creo que es un partido de mucha calidad en ambos planteles. Va a ser con muy buen fútbol, que ya se ve pocas veces ahora en estos días lamentablemente. Y que va a ser un espectáculo para la afición y para la persona que lo vea por televisión. Será un gran duelo de fútbol, finalizó. Por otro lado, no tiene sentido. Renato Paiva criticó el próximo parón por Lix-Cop. El estratega del Toluca, Renato Paiva, confesó que uno de los objetivos del equipo del Estado de México es ganar la Lix-Cop. La Liga MX tendrá que parar de forma obligada por las próximas semanas. La Lix-Cop 2024 se atraviesa en el camino y los equipos tendrán que viajar a Estados Unidos para disputar el torneo binacional entre el fútbol mexicano y la mayor Lix-Cop. Sin embargo, no todos están de acuerdo y el técnico Renato Paiva no le encuentra explicación a este hecho. Los Diablos Rojos se irán de forma invicta y con 8 puntos en total en las primeras 4 jornadas del torneo. Por lo que dicho certamen detendrá su buen momento. Mi opinión es que no tiene sentido para el tema de la competición. Creo que los parones son para las elecciones. No tiene ningún sentido hacer la Lix-Cop y parar. Se puede hacer y después hay que mejorar el fútbol mexicano. Yo no entiendo las razones. Yo no veo en Europa nada de esto, aseguró en conferencia de prensa. El timón el portugués no se fue nada contento de ciudad de los deportes por la forma en la que le empataron de último minuto. Tuvimos tres goles en fuera de lugar que fueron detalles por centímetros. Después nos hacen el gol al final con desconcentración de la defensa y nos queda un sabor amargo, afirmó. Yo creo que ha sido tácticamente un partido muy bonito. Por la idea de los entrenadores se pudo jugar mejor. Entonces fue un partido de tú a tú. Estoy seguro que son dos grandes equipos que pelearán hasta el final, cerró. Por último, la máquina salvó el invicto. Cruz Azul y Toluca empataron con gol de último minuto. Cruz Azul sufrió demasiado por los contragolpes del Toluca. Pero Ángel Sepúlveda hizo el tanto que mantiene el invicto de la máquina. Como caído del cielo y en el momento más preciso, Ángel Sepúlveda salvó el invicto y el liderato de Cruz Azul en esta apertura 2024. Parecía que el equipo cementero sufriría su primera derrota del torneo contra Toluca. Pero el delantero mexicano ingresó, fue contundente y se le apareció al diablo con un gol de último minuto que decretó el empate en el Estadio Ciudad de los Deportes 1-1 final. Fue un inicio movido y de ritmo vertiginoso. Fiel a su costumbre con Martín Anselmi al mando, el equipo cementero propuso el juego con presión alta y asfixió al diablo de todas las formas posibles. Con disparos de media distancia protagonizados por Gonzalo Piovi y Charly Rodríguez y sobre todo varios centros de Carlos Rotondi y Jorge Sánchez por sus bandas, que nunca encontraron rematador dentro del área y que solo pasaron de largo. El equipo cementero no dejó hacer mucho a su rival escarlata. El dominio fue absoluto pero nunca pudo reflejarlo en el marcador. Giorgio Siakumakis tuvo la más clara. El delantero griego tomó un rebote que nunca se esperó y su disparo salió desviado. Ese error costó caro. La visita movió las redes dos veces pero solo una contó. Primero fue un tanto invalidado de Paulino por fuera de lugar, pero en la siguiente jugada y cuando nadie lo esperaba, en la colonia Nochebuena Toluca se adelantó. La diablura se logró gracias a la equivocación de Gonzalo Piovi quien retrasó mal un balón. Maxi Araujo, directo de la Copa América, volvió para romper las redes de Ciudad de los Deportes. El uruguayo se juntó con Paulino con una pared, se quitaron de Encima Dita y el seleccionado venció a Mir. Ángel Sepúlveda salvó a Cruz Azul en el segundo tiempo. En el complemento, el conjunto mexiquense volvió a anotar. Araujo hizo su doblete pero una vez más fue anulado por posición adelantada. El equipo de casa se salvó del milagro y ese momento tomó el control por completo de nueva cuenta, pero no tuvo tanta fortuna en la generación de peligro. Oportunidades sí tuvo para emparejar e incluso para superar a los choriceros. Desde un remate de Farabili, otro de Piovi y una salvada en la línea de Volpi a remate de Giorgius, el balón simplemente se negó a entrar. Parecía que el equipo cementero no podría anotar pero tuvo que aparecer un ángel salvador. Sepúlveda bajo del cielo ingresó de cambio y fue quien dio el empate agónico de último minuto, que rescató el invicto de Cruz Azul.